Muy buenos días chicos, estamos el día de hoy en la clase de medio natural y hoy vamos a seguir platicando acerca de las partes del cuerpo, así rapidito. ¿Dónde está la cabeza? Aquí no está la cabeza, aquí no está la cabeza, ¿dónde está? Exacto, ¿dónde están los ojos? ¿Dónde están las cejas? ¿Dónde están las pestañas? Rápido, rápido, ¿dónde está la boca? Aquí. Los ojos. Aquí. La nariz. Aquí. Exacto, muy bien, muy bien. Seguimos platicando acerca de las partes del cuerpo. Vamos a mover la mano derecha. Vamos a hacer estrellitas. Ah, muy bien. La mano izquierda. Vamos a hacer estrellitas. Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjense chicos que hablando acerca de las partes del cuerpo, por ejemplo, nosotros escuchamos la palabra, ¿dónde está la mano? Y rápido colocamos la mano, ¿verdad? ¿Dónde están los ojos? Y rapidito nosotros ubicamos los ojos. Eh, ¿dónde están las rodillas? Y las rodillas. Correcto. Lo ubicamos. Pero les cuento que hay niños, o hay muchas personas que a veces en ocasiones no pueden escuchar muy bien, o en otras no escuchan. ¿Cómo creen ellos que se comunican estas personas que no escuchan? Con señas. Con señas. Ah, muy bien. Sordas. Correcto. Las personas que no escuchan se llaman sordas. Se llaman sordas, exacto. Y ellos se comunican de una manera, chicas. Con sus manos. Correcto. Las personas. Lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Con sus manos y con sus dedos. Correcto, chicos. Lenguaje de señas. Miren, pues. Ellos, solo me voy a hacer la mascarilla para que vean esto. Para poderse comunicar, eh, hacen bastantes expresiones con su, con su rostro, ¿sí? No es como nosotros que a veces decimos, ah, estoy feliz, pero es lo último que demuestro en mi rostro. Ellos sí lo demuestran con su rostro. Tienen su propio abecedario, su, su propia manera de, de interpretar las, las palabras. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, sí, ¿cómo lo hacemos con la cabeza? Sí, de esta manera, ¿verdad? Sí. Ellos también, aparte de hacerlo así, el sí significa, sí, ¿ven? A ver, todos, cuando estamos haciendo esto, estamos diciendo al líder, sí. Cuando nosotros aplaudimos, ¿cómo aplaudimos? Para las personas no oyentes, el aplauso es así. A ver, todos haciendo así. Cuando nosotros, cuando hay alguien que no escucha y hacemos esto, quiere decir que les vamos aplaudiendo. Eh, para decir hola, es así. ¿Cómo se dice hola? Así. Hola. No, nosotros lo decimos así, ¿verdad? Pero a veces hola, acá. Hola. Muy bien. Eh, por ejemplo, en el abecedario, la letra A, aquí todos juntos, los de aquí y los de casita. La letra A es así, A. B. C. C. C, miren. D. E. Pegadita. notice. La F. F, creo que es así, ¿ve? Como que se están amarrando. F. A que no me acuerdo, la H es aquí, H. H. A que. I. I. J. 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 Así, otra vez todos. J. K. Mirenla acá. L M, ¿verdad? Ese sí parece M Vamos otra vez con la L L L, miren Ajá, M N O Ahora miren la P La P es así, un palito Y aquí en círculo, ¿ves? Ahí uno es como P P, ajá, así es la P P Q Q R S Dibujen la S en su rostro S T U B W Como el X Z Para adentro Z Ah, la Y es así Gracias, la Y es así Los dos deditos van acá Y uno va acá en medio, miren Como formando la Y Ajá, exacto Como formando la Y, correcto ¿Y la T? ¿La T? No, algún lado A un lado La Z Entonces vean chicos Ese es el abecedario de ellos Por ejemplo, ¿verdad? Pero para decir, por ejemplo Oso no dicen ellos O, ese, o, no Sino que ya tienen como Como una seña Que quiere decir Como lo que les dejó decir De hola De sí De no De, espérame De ¿Cuál fue la otra La que les dije? No sé ¿Cuál fue la otra Que les dije? Ah, por ejemplo Es como no No meterse Donde no No nos llaman Por ejemplo Acá Para ellos, ¿verdad? También hay personas Sí Nos vamos Nos vamos a usar La pared Sí, mi amor Hay personas Por ejemplo Les voy a mostrar Esta imagen, miren Que no solo pasa eso Que no escuchan Sino que también Hay personas Que no ven Entonces ¿Cómo creen? Voy a activar El micrófono ¿Cómo creen ustedes Que se comunican Las personas Que no ven? Ciegas Las personas ciegas Ciegas ¿Cómo le hacen? Si los que no escuchan Es por medio De sus gestos ¿Cómo será? Los ciegos Tienen que Como tocar Cualquier cosa Para conocerla Como Como si tocan Como lápiz Y se conocen Que es un lápiz Porque si tocan La punta Reconocen Que es un lápiz Ah, muy bien Para esas personas Que no ven Hay algo Que se llama El lenguaje Brailler ¿Cómo se llama? Brailler Ellos Les voy a mostrar A ustedes Acá Los que están En clase Así como Están viendo En pantalla Ellos tienen De esta manera Los puntitos negros Resaltan Entonces Ellos tocan Por ejemplo En una hoja Por ejemplo En una hoja Y hay algo Que resalta Hay unas pelotitas Que resaltan Entonces Ellos cuando lo tocan Imagínense Que son ustedes Los que están tocando Ellos saben Que letra es Por ejemplo Como está ¿Ven? Son súper Todos Todos somos Súper inteligentes Pero cada quien A nuestra manera Hemos aprendido A comunitar Nosotros con los demás Por ejemplo Los que no escuchan Lo hacen Por medio De gestos Y los que no ven También Por medio Del sistema Brailler ¿Sí? Bueno chicos Luego de esto Vamos a ir al cuaderno De medio natural Hoy sí Todos 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 Cuaderno De medio natural Cuaderno De medio natural Voy a reanudar En el cuaderno De medio natural Para empezar Tenemos que estar En una hoja Que esté vacía ¿Sí? Una hoja vacía Una hoja vacía Ah el no es normal No Ajá No Lo de las señas Tiene que ver mucho La expresión Porque si tú estás triste Tienes que demostrarle Con tu mirada Ajá Eso es mucho La expresión Muy bien Ajá Me tengo mascarilla Casi no Ajá No se entiende Lo que están diciendo En la hoja Que nos corresponde El día de hoy Vamos a escribir Partes del cuerpo Hasta arriba chicos Partes del cuerpo Hasta arriba Partes Ahorita te escucho Rami Guapo Del cuerpo ¿Cuál es la fecha Del día de hoy Chicos guapos? Hoy es dos Hoy es dos No Espera Dos o no Hoy es dos De marzo Vamos a marzo Del año Dos mil veintidós Escribimos la fecha Por favor Todos Y Espérame Y vamos a realizar El siguiente dibujo Tiene que ser En una hoja Solita Porque el dibujo Tiene que ser Grande No puede ser Pequeño Los de casita Van a hacer Este dibujo Y los de clase Este dibujo Que está acá Miren Vamos a darle Pausa Voy a darle Pausa Vean pues El dibujo Tiene que ser Grande ¿De acuerdo? Por eso Tiene que ser Una hoja Solita Tiene que ser Grande En el dibujo Que les estoy Mostrando En pantalla Hace falta Algunas partes Del cuerpo De lo que es La cara Los que están En zumo ¿Cuáles serán Las partes Del cuerpo De la cara Que le hace falta Al niño? Pestañas Las pestañas Correcto Entonces Le vamos a Dejar La nariz Exacto ¿Qué más? Aquí está La nariz Miren Así como un bultito ¿Y qué más Le hace falta En la parte Del rostro Al niño? Las cejas Correcto Estas se las agregan También Miren Ahí estamos Aquí le doy Pausa Y por supuesto Saben que deben Pintar Pues vean Chicos Lo que Lo que estamos Haciendo acá Luego de Dibujar Y de pintar El dibujo De pintar Vamos a Señalar Sus partes Entonces Vamos a Agregar Acá Tiene que Tener orejas ¿Verdad? Vamos a Escribir Orejas Yo se los voy a Escribir Por acá Vamos a Escribir Ah Podemos Hacer una Línea Miren En dado caso Nos queda Como muy Lejos Y vamos A escribir De este Lado Boca Todo lo Que lleva En la Parte De acá Vamos A hacer Otra Línea Por acá Miren Y vamos A agregar Ahorita Bueno Vamos A Escribir Nariz Ahorita Bien Luego Vamos A Señalar Espérame Chicos Espérame Luego Vamos A Ir Señalando Cada Una De las Partes Voy a Señalar Unas Aquí Y en Eso Y en Eso Señalo Ojos Voy a Terminar Por acá Y ahorita Continúo Solo voy A darle A los Chicos De Clases Si Yo con De Casita Seguimos Nosotros Anotando Y vamos A señalar Por acá Miren El Cuello Con su Letra Así Bien Bonita Cuello Acá Vamos A señalar También Los Los Brazos Por eso Les dije Que grande Para que se Les viera Así Bien Bonito Y Ordenado Vamos A agregar También Por acá Manos Vean Te Escucha Los Chicos De Zoom Manos Muy bien Ahora Empezar Manos Voy con La otra Pierna ¿Me vieron Qué bonito Está quedando? Voy Acá Pecho Ahorita Te escucho Dame chance Camilo Uy Varias partes Andamos escribiendo Pecho Y Le voy A dar Acá Pausa ¿De acuerdo? Y ahorita Regreso Con ustedes ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?